No van a escuchar a mí hablar de los árbitros. No hablé en el River Boca. Yo creo que los árbitros son seres humanos que tienen que decidir y que se equivocan y uno cree que lo hace de buena fe. Pero el partido del viernes, la verdad, no nos ayuda a erradicar la violencia. Y un actor tan importante como es el árbitro, que tiene que pasar desapercibido, no lo ha hecho. Yo espero que AFA sea muy contundente, muy contundente con la sanción. Si esto fuera, en vez de una asociación, una empresa y alguien que tenga que gerenciar comete un error tan grave, yo creo que al otro día tendría el telegrama de despido. Hay que sentarnos a hablar. AFA está en un proceso de aprendizaje. Me parece que vamos a tener que hablar los dirigentes. Vamos a tener que hablar con el director de árbitros. No puede ser que haya tanta sospecha o desconfianza. No sobre las personas, los árbitros, sino la cantidad de errores que se ven en los distintos partidos y en las distintas categorías, porque uno ve solamente a lo mejor en los partidos de primera que se televisa, pero estos problemas los tenemos en muchas categorías. Y me parece que va a haber que ir a una reestructuración, a que el colegio árbitro esté no tan ligado a AFA, sino que sea más profesional y que realmente esté en lo que trabajen y se capaciten para poder dirigir la primera del fútbol y las distintas categorías. Y la verdad que a nadie le gusta perder puntos por una decisión errada. Pero te vuelvo a repetir, todos somos responsables de la violencia que hay en el fútbol. Los dirigentes, los árbitros, el periodismo también, cuando a veces comunican cosas que no son. Y también, sobre todo, los organismos de seguridad, que son los que tienen que garantizar que un espectáculo se pueda llevar a cabo con normalidad. Pero el que tiene que impartir justicia, que es el árbitro, a mi entender, no puede tener estos errores que son fundamentales.